Yo lamento, Manuel, pero ese reloj pudo haber sido robado a su padre. Eso no es prueba suficiente. Pero esta ropa sí es de él, y eso sí que estoy seguro de él. Bueno, Manuel, si tan solo tuviera un testigo de lo que ocurrió, todo sería distinto. Lo tiene frente a usted, patroncito. ¿Qué está diciendo, Buenaventura? Yo vi cuando mataron a Barito Praena. ¿Qué? ¿Él lo mató? Don Renato Chenique lo mató. ¿El abuelo? Lo que está diciendo es muy grave, Buenaventura. Pero es la verdad, Luis Emilio. Ahora solo falta saber por qué su abuelo mató a mi padre. Eso va a ser muy difícil de saberlo, Manuel. Pero algún día se conocerá la verdad. Por ahora, yo solo les pido que me permitan darle una sepultura digna a mi padre. ¿Cómo se siente, Teresita? Mejor, papá. He estado rezando harto. ¿Viste cómo está? No puedo mentirle. Su comportamiento me tiene esquiado. ¿Qué tengo que hacer para que me perdone, papá? Hay algo que me atormenta y... y no me deja dormir. ¿Qué cosa? Cuando usted salió de noche... estuvo con Manuel Praenas. No, papá. No, papá. Nunca. Miente. No, papá. Te lo juro. Descansa en paz, papá. Yo te prometo que algún día se le justice. Si me permiten, yo y Luis Emilio queríamos disculparnos por lo ocurrido. La verdad es que yo no sé las razones, pero encuentro muy injusto que todo esto se haya mantenido en silencio por tanto tiempo. Gracias, joven. También sentimos que no sea nuestro propio padre quien esté despidiendo los restos de don Evaristo. Pero él no piensa como nosotros. No se preocupe, Luis Emilio. De todas maneras, valoro mucho lo que han hecho. Don Luis Emilio. ¿Qué pasa, hombre? Le dije que esperara en el río. Que se trae tanto como loco buscando al Manuel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Entra ahí, mierda! Papá, ¿qué haces? Quiero saber si me están diciendo la verdad. ¿Qué pertene a José Luis? De vuelta. Sácate la camisa. No, papá. ¡Sácate la camisa, carajo! Yo no creo que sea necesario todo esto, José Luis. Sácate la camisa. O te mato aquí mismo. Rápido. No, papá. No, papá. Déоронar. No, papá. ¡Gracias!